Apple está trabajando en nuevos iPads con pantallas más grandes según el último informe publicado por el analista Min-Chi Kuo. Os lo contamos todo en este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a la manzana mordida un día más. En este vídeo vamos a hablar de iPads porque tenemos novedades referentes al futuro de las mismas. Y son interesantes, sobre todo si estabais esperando renovarlos, porque a lo mejor alguno decide precisamente renovarlos ya o esperarse. En fin, lo primero que quiero hacer, como siempre, es agradecer a los suscriptores VIP que se siguen uniendo a nuestra comunidad y que ya han logrado que alcancemos la cifra de 250 suscriptores apuntados. Una comunidad que ya es como una familia, así que desde aquí os doy las gracias. Y por supuesto, si no estáis apuntados, os animo a que lo hagáis. Porque además vamos a hacer un sorteo que este domingo en el Podcast 61 que publicamos ahí, pues vamos a decir cómo podéis ganar, que es un sorteo de los AirPods Pro. Así que, oye, es una buena oportunidad de también empezar a ganar premios, porque vamos a empezar a hacer un montón de sorteos. En fin, dicho esto, también os doy las gracias, por supuesto, a los que cada día estáis aquí conmigo en cada vídeo, porque desde luego nos hacéis también esta etapa tan complicada mucho más fácil y mucho más llevadera, porque me gusta luego leer los comentarios de los vídeos, etc. En fin, vamos al lío, ¿no? Y es que ya recordaréis que el otro día hicimos un vídeo sobre las Google Glasses, las gafas de Apple, en las que, bueno, están trabajando y en las que Min Chi Kuo afirmó que veríamos en 2022. Todo esto en un informe que hizo para analistas financieros que invierten en otras compañías, como por ejemplo también en Apple, ¿no? Y bueno, en este informe vino a decir que además de las Apple Glazies, vamos a ver dos nuevos iPads próximamente. Que Apple está trabajando en el sucesor del iPad de séptima generación, es decir, el que hasta ahora conocemos como el iPad más barato de todos, y un sucesor también del iPad mini actual, que Apple renovó también el pasado año 2019. Concretamente, el iPad, vamos a llamarlo de octava generación, tendría un aumento de pulgadas hasta las 10,8 pulgadas, ¿de acuerdo? Y este equiparía además el chip A12, que es el chip que ahora mismo montan los iPhone XS, para que os hagáis una idea. Este saldría en la segunda mitad de 2020. Bueno, la verdad es que ya es fácil que salga en la segunda mitad de 2020, porque el mes que viene ya estamos en el sexto mes del mes, y a partir de ahí ya podríamos decir que es la segunda mitad del 2020. Así que sí, es muy creíble. Vas a ir muy pronto, el iPad de octava generación, ¿de acuerdo? Es posible que incluso a lo mejor durante verano, pero que lo sepáis. Si estabais pensando en comprar un iPad y demás, pues oye, que sepáis que este está ahí un poquito ya y en las puertas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el iPad mini? Que esto es también lo que quizás más me intriga. Bueno, afirmó que el iPad mini va a subir también de dimensiones de pantalla. Y ojo, vamos a ver si no sube de dimensiones de hardware, como digo yo, ¿no? El iPad mini actual tiene 7,9 pulgadas, me parece un tamaño de iPad idóneo, aunque desaprovechado a día de hoy en cuanto a pantalla. Es decir, podrías tener una pantalla más grande con el mismo espacio de dispositivo, ¿no? Con el mismo tamaño de dispositivo. ¿Y cómo lo pueden conseguir? Haciendo una reducción de marcos, quitando el Touch ID y, pues, o poner un Face ID o, por ejemplo, poner un Touch ID bajo pantalla, que esto es una tecnología que ya se viene rumoreando fuerte desde hace un tiempo, también para Apple, ¿no? ¿Y cuánto subiría este iPad en dimensiones? Pues subiría hasta las 8,5 o incluso 9 pulgadas. Es decir, un aumento considerable. Y esto no lo van a hacer achatando un poquito los márgenes, no, no. Aquí tienen que quitarlos prácticamente y que esto se parezca, pues, como por ejemplo en los iPad Pro, prácticamente reducirlos a su máxima expresión. Así que vamos a ver, porque creo que si aumentan el tamaño del dispositivo también, será ya un error, porque el factor mini empezará a perderlo. Así que no sé qué os parece. Eso sí, este iPad no vería la luz hasta comienzos del 2021. Ojo, ¿eh? No tendríamos renovación de iPad mini este año, así que si estabais esperando, por eso digo que a lo mejor algunos que estaban esperando una renovación del de octava generación, tienen buenas noticias porque va a salir pronto. Pero a lo mejor otros estabais esperando el iPad mini. Y este no va a salir ya, así que si no queréis esperar, los hasta 2021, pues los tendréis que comprar el de este año. En fin, esto es todo rumorología y de un informe de un analista llamado Min Chi Kuo, que por cierto, sí que hay que reconocerle, que tiene muchos atinos en su trayectoria. Así que nada, ya me diréis qué os parece. Si os vais a comprar algún iPad, ¿cuál es el producto que más estáis esperando para renovar? Además, me interesa esa última pregunta que os estoy lanzando. Dejádmela en los comentarios y yo no me alargo más. Espero que os haya ayudado el vídeo, por lo menos a estar informados, que es lo más importante. Ya sabéis, si es así, me dais un me gusta, suscribiros para más vídeos y nos vemos aquí en La Manzana Mordida en próximos. Porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.